Más de un millón de casas, señores. Escuche bien, más de un millón de casas compraron la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Julio César Chávez Jr. Volvió al pago por evento a estos números. No pasaba desde la pelea de Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao. Según lo dio a conocer Oscar de la Hoya, presidente de Golden Boat Promotions, que está muy contento, por supuesto, es la mayor recaudación de pago por evento en los últimos dos años y triplicó lo que se había logrado antes en un duelo entre mexicanos Canelo y el perro Angulo. Pero todos sabemos, todos sabemos y todos lo vimos, más de un millón y medio de casas, que fue un fiasco la pelea, porque el señor Julio César Chávez Jr. ni golpes le dio al Canelo Álvarez. Pero el billetito ya entró. Pero el billetito entró. Pero la tecnología yo quiero que Darian Álvarez nos cuente cómo pudo haber hecho Julio César Chávez Jr. para pegarle al Canelo. Hola, Darian. Gusto en saludarlos a ustedes, igual en casita. Hoy traigo un adelanto, un dispositivo que pudo haber ayudado mucho en el entrenamiento de ambos dos peleadores. Yo creo que la pelea se gana en el entrenamiento. Te puedes preparar muy bien físicamente, pero mental también. Traigo un medidor que se llama Hisco. Hisco viene siendo un Bluetooth, un dispositivo donde puedes conectar dentro de tus vendas. Aquí lo vamos a mostrar no profesionalmente. Lo voy a tener dentro de mis manos, mano derecha, mano izquierda. Y vas a poder ver qué cantidad de golpes puedes estar lanzando en un entrenamiento, con qué potencia, con qué velocidad. Es información valiosa. No puede pasar esta información al contrincante porque nos podemos preparar. Sabemos cómo podernos cubrir, qué mano viene más fuerte, cómo está el entrenamiento. Yo creo que viene siendo algo que va a ayudar mucho a la tecnología y al deporte. A ver, dale, dale. Podemos ir a mostrarlo. Dale, dale, dale. Empieza a golpear. Vas marcando, combinando, vas diciendo el dispositivo, el Bluetooth, se conecta al app que tienes en el iPad. ¿Cuántos golpes hoy va diciendo? ¿Tres solamente? Ya vamos, ya lo veo. Creo que ya lo descompuso. Yo creo que no se está conectando bien, ¿no? A ver, dale, dale, dale. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo soy derecho, yo soy derecho. Dale más, estás como Julio César Chávez Jr., no te canelo. A ver, 15 nada más. Muy bien. Yo soy derecho. 23, 24. Es todo lo que trae. Yo soy derecho, ¿qué te dicen los números? Mi mano derecha está más fuerte, cuántos piñazos pude tirar. Ajá, dice en la izquierda de poder, 6, has conectado 6. Y 16 con la derecha. ¿Ves? Y 2 han sido rectas. Es algo que estos dispositivos van encima de tu muñeca, en tu venda, van encima de tu muñeca, en tu venda, lo puedes estar, el guante va por encima del dispositivo y te va diciendo de cierta forma cómo te estás preparando para el entrenamiento y cómo están todos tus golpes. Se marca todo en exactitud, la fuerza, la velocidad, la cantidad de golpes por minuto. ¿Cómo se llama? Hisco. Hisco. Hisco Bluetooth. Hisco Bluetooth. Bueno, sería buenísimo también para los jueces de una pelea. Edgar Martínez sacó mejores números que Darian, pero bueno. No creo, no creo. Gracias, Darian. Siempre a la orden, un placer, gracias a ustedes. Bueno, se va.